Si tienes un calentador solar en casa que ya no está calentando lo suficiente el agua, aquí te traigo una posible causa y una solución. Acudimos a darle servicio de mantenimiento a este calentador solar y pudimos notar que el agua que drenamos del tanque sí estaba caliente. Entonces, aquí el problema es el por qué al cliente no le está llegando el agua caliente del calentador solar a la ducha. Adicionalmente, el cliente nos comenta que su calentador solar tiene alrededor de 10 años y que nunca le ha dado mantenimiento. Entonces, nuestro cliente relaciona a que la falta de mantenimiento se pueda deber que el agua en la ducha le esté llegando fría. Sin embargo, podemos notar el vapor en el agua al vaciar los tubos. Así que, después de terminar con su debida limpieza, vamos a buscar en la instalación dónde es donde está el error y donde el agua fría probablemente está invadiendo la tubería de la caliente. Aquí encontramos las llaves en el boiler en este estado. El agua que baja del calentador solar tiene su llave y esta llave de aquí sería el agua que corta el suministro de agua fría hacia el boiler. Como podemos notar, la llave está en muy mal estado. Al no lograr cerrar la esfera de esta válvula, está pasando el agua fría y se está combinando directamente con la caliente, ocasionando que por diferencia de presiones, sea el agua fría la que predomine y así nos llegue el agua fría directamente a la ducha al abrir la llave de agua caliente. En este caso, únicamente vamos a cambiar de válvula para que el flujo de agua fría deje de combinarse con el agua caliente y así en la ducha nos llegue únicamente el agua caliente del calentador solar. Y bien, así de esta manera es como puedes recuperar el agua caliente en tu ducha sin necesidad de modificar tanto la instalación, únicamente reemplazando esta válvula que ya no hace bien su trabajo. Gracias por ver el video.